Vamos, 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 listos, listos, estamos listos Vamos, 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 mi color Vamos, vamos, vamos de elección, vamos Ay, ay, me fue muy interesante En un lado de semifinal se van a enfrentar los ganadores de este partido Y los ganadores de este partido por la noche recién chile Y el otro lado, lo que juega mañana, Colombia contra Uruguay y Argentina contra Ecuador Ahí está, vamos con todo, vamos, Perú, si se puede Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre Y aunque niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces de sol Que fatemos al voto solemne, que la patria eterno elevó Que fatemos al voto solemne, que la patria eterno elevó Que fatemos al voto solemne, que la patria eterno elevó Vamos, 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 va Vamos, Perú, vamos, vamos ¿Estás, campadula? Vamos, vamos, perú, vamos, perú, vamos Se le hace mucho extra piace Muy bien Cuanta religiosidad en el fútbol Impresionante, ¿no? Los jugadores la demuestran y se encomiendan ¡Estamos listos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Persona el partido! Muchas gracias, Cérico Soares Amigos de la televisión de Joaquín Amigos de América Se movió la pelota en el estadio Olímpico de Collania Estadio Pedro Ludovico Techeira Va entonces el número 8 Richard Sánchez para la selección ¡Cuidado con Héctor Martínez Está en el centro del área para meter El enfrentazo González también a la expectativa ¡Atención! ¡Detaila! ¡Paraguayo! ¡Gol! ¡Paraguayo! Gol de Gustavo Gómez Anunció a González Martínez Le perdió la marca Arriba fue Martínez Luego llega Gustavo Gómez Doral de Paraguay Gol paraguayo ¡Vamos! 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 Se mueve bien Se mueve el tápide bien El número 7 ¡Vamos! 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 Seguro a López González ¡Vamos! 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 Como tuvo el compañero Martínez Mira en la espada del flojo Lo cumplió Escuro pelota al campeo Pero no puede evitar que Gómez Termine ejecutando ¿no? ¡Muchita! Aquí está Es Martínez quien le gana en el Santo Peña Grande atrevolta de Magalese Grande atresada de Magalese El cambio es un vuelvo El rebote que era ¿no? Un balance atrapada de Magalese La verdad era un milagro pero Lo que otro fue como jugador también No y te decía otro día Paraguay contra Chile Fortaleza contra Chile Pelota detenida y dejó a martínez con peña que no tiene tan ha hecho un gasto importante para este arranque de partido pero tiene que reaccionar vamos y américa televisión y todo un país que alienta a su selección vamos y 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 Vamos, 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 vamos. ¡Eso! Muy bien André Carrillo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Te dije! ¡Va a empatar! ¡Vamos a la palula! ¡La palula! ¡Te dije! ¿Qué te dije? ¡Lo vas a empatar! ¡Lo vas a empatar! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Le voy a empatar! ¡Ata! ¡Segundo gol de la palula! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Buena! ¡Buen la palula! ¡Bien! ¡Bien la palula! ¿Qué tal? ¡No! ¡Volando la palula! ¡Espérate! ¡Pero si no! ¡Hijo de la mano de su amigo que tenga la palula! ¡Gol! ¡Mira! ¡Buen! 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 ¡Pacá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la palula! ¡No un gole! ¡Vamos! 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. La respuesta que puede tener cualquier operación. Vamos a la parola. Tu segundo gol. Vamos. Domina Anderson Santa María. Vamos Santa María. Con expectativa. Vamos. Espera, ven. Seleccionado para Guario. Bueno, bueno. Así, así tiene que ser jugado. Vamos a Miguel Trau. Esto con Yoshimara. Toque, toque, toque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Te dije! ¡Gol! ¿De quién? ¡La Paluda! ¡Te dije! ¡La Paluda! ¡La Paluda! ¡Gol de Perú! 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 ¡La Paluda, doctor! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Miradé la mitad! ¡Miradísimo! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, te dije! ¡Vamos a volver! adelante y pero no está que espera que le den el pero no y y y y y y que compromete a ¡Ooooy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Le metes un nexo Neymar Paraguayo Si, Neymar Paraguayo Tiene que desacendir, no? Y acá salía en la contra Paraguayo Hay un Neymar Paraguayo, mira Un Neymar Paraguayo A ver, a ver A ver, a ver Lo que dice la Paraguayo es que hay agresión No hay un golpe al pecho Si, para hacer un parque de atención ¿Tiene amarilla? Un roja, roja No, no me tiene amarilla ¡Tiene amarilla! ¡Viernes! ¡Y a la columna acá! ¿Y a la columna acá? Después se tira al suelo ¡Cállate! ¡Un roja, roja! ¡Cállate! ¡Está muy bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Es el ejemplo de que no hay uniruguayo? Uruguayo es ¡Mira! 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 ¡Claro! ¡Por hacer así! ¡Miren! ¿Le pueden poner más fechas? ¡Claro! Chicos va ganando Perú por 2 a 1 Vamos selección, tenemos que ganar, señores Tenemos que ganar... Porque yo quedo en ti Vamos, vamos, Perú, vamos, selección Si se puede Para el periodo complementario, cuidado El arranque con la aparición del conjunto paraguayo ¿Qué? ¿Qué rápido? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Falta eight minutes, periodo complementario, Richard Sánchez, frente a la pelota Buscará la selección guaraní, cuidado Junior Vázquez González Atención a Martínez, siempre hay que prestarle atención a, nuevo Nelson ¡No, no, 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 no! Paraguayo Gol Paraguayo Úrto Jan Alonso que aparece Vamos, Perú, vamos Patry Jan Alonso Úrto Jan Alonso convierte para la selección Paraguaya No pero, dos, dos Paraguay Erick Cozores, Richard de la Piedra Sí, claramente está la fortaleza de Paraguay, el que lo mantiene vivo en el partido, otra vez la pelota detenida, todos los puntos tienen su marca, pero el gana, gana, el rebote, la pelota le da ventaja, y arriba baja solo, y por supuesto, y la mete por la rendija también, no se desempleó el Paraguay para definir a Alonso, pero vuelve a ganar Martínez arriba, el pierde la mirada de la pelota acá arriba, y Paraguay no empata, queda mucho partido en el momento de volver a controlar el juego. Cort being here That was the this crisis, to me just woke up after the battle right before all La fortaleza de Paraguay Vamos, I know. Seleccionado peruano, ahora por internet. Ann招 Ki Gaston, no te gusta esta malogradora En nada oferta Rhin De Carrillo. No cuando la selección nacional por el sectorlenecha la Lewat hata Feb. 37 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Te dije que este gol fue a mi lugar ¡Mano, 80, 80! Yo chocón, carajo Yo chocón Yo chocón, yo chocón Mira, mira, mira Pisa, mira, carajo ¡Ah, no! Chocó Chocó en el Paraguay Para que retumben todos los lugares de la patria Mira, vamos a caer ¡Vamos! ¡Volero! ¡Volero! ¡Volando! 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué este gol me hace recordar? ¿Esto es por el año 2006? ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Exacto! ¡Volando! ¡Adiós! ¡Volando! 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 ¡Aprovechen! ¡Vamos! ¡Perú por intermedio de André Carrillo! ¡Atención a Carrillo buscando ahora! ahora han creído a la misma alta andré carrillo y reclaman como medio mira y terminan pisando pero en el río el tránsito de ríos que se le hace para mostrar la tragedia de maría de río y de maría ya sabe no pero tenía claro yo tenía la percepción porque me parece que se llevaba la mano el bolsillo otofis bueno si esto sigue así que gran baja de perú si esto sigue así pero puede aguantar el resultado el mejor jugador de perú decisiones así así y y y y y y y en el final pero tratando de defender el portero se requiere entre lágrimas carreras de estuario, pero el que va a ser su ingreso, finalmente, Gil Marroda, va a ser su amor. Retoma Paraguay, irá con todo Perú, la marca, cuidado. No, 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 la puta madre, la puta madre, no, no, no. Llegó Paraguay, gol Paraguayo, ábalos, tres para Paraguay, tres para Perú, un coventa, y el que se pone más parecido en la piedra, como nos ha lastimado la pelota aérea, no le hemos podido desfilar en casi 90 minutos, no se pudo, Paraguay ganó casi todo arriba, llegué a esta última, no es que tenía muchos años, pero en el proceso de Perú, el kilo de la mierda, ya, saca lejos el arquero, van dos a una pelota, y termina el curso de Ormeño, están todos tomados, su madre tomar a su bus, personas cómo vas a ver, de la mesa, la lucha en Diana azá tras Popular803 y Green Bayismo, Capital, Generalitat, Alejandro, del partido tiempo regalentario vamos a los penales entramos en la zona de las finales en el drama de los finales vamos pero muy bien ángel romero será encargado entonces de ejecutar el primer disparo que también entramos donde se necesita mucha tranquilidad solvencia los recursos técnicos para ejecutar bien el disparo ángel romero inicia el cuadro paraguaya todo impuesto ángel romero para paraguay el paraguayo gol para paraguay ángel romero 1 a 0 río romero cogió el penal arquero va yaluca lapadula el primer penal para la selección peruana muy bien yaluca lapadula entonces será el encargado de ejecutar el primer disparo a favor de la bicolor todo el país haciendo fuerza todo el país alentando a la bicolor definiendo el disparo de los 12 pasos frente a la pelota yaluca lapadula indicaciones del árbitro yaluca lapadula entonces para el cuadro nacional a lista yaluca lapadula gol 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 peruano yaluca de ak yaluc 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 entonces el defensa júnior alonso y en pantalla para la selección paraguaya para efectuar el disparo para los junios para los parámetros no vales muy concesionada y casi la falla junio alonso convierte para la selección paraguaya entonces yo sí mario tú para la blanca y roja las emociones se concentran en el estadio olímpico de goyaña está peleando pero su clasificación a semifinales ahora tiene la oportunidad yo sí mario tú yo sí mario tú la experiencia de silva de experiencia de youtube y la bicolor aquí estará el 19 yo sí mario tú yo sí mario tú que se te refiere a Martínez pero falla de verdad? no va a fallar quiere mirar a la hizo le iba a fallar Miguel falla igual el ejecución de penales ya está mirando al piso el portero de la S Martínez para la selección de Paraguay ¡Ahhh! ¡Ahhh! no va a estar bien y no y no me digan para la bambina no me digan no quiero por ejemplo en su primer lugar todas las emociones grandes en su paseo semifinal santiago urbino de américa televisión preparación no y si a santiago urbino no son dos compañeros en el pueblo este año hasta aquí a todos juntos en el pueblo se la adivinó vamos santiago vamos Perú vamos Galésia Galésia le reclama a Ostrogish que Silva se hacía y se le dice que no va a pasear ahora su siguiente remate paraguayo a ver que hago que no falle a vista entonces es el seleccionado paraguayo pero Brian Samudio por favor vamos Galésia vamos Galésia atención a Paraguay y ahí tiene que estar Brian Samudio Galésia tápatelo ya tápatelo no 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 esta vez en muy bien para allá otra vez niña pero quería asegurar la nación de ponerse adelante en los penales como dice lo que le dieron el arco se ha hecho el arco de la tarea para la parte de los dirigentes vamos a ir vamos a ejecutar a favor de la selección peruana el poli en todo el país y para que la rama antor y silva el cito bolsito vamos a montar el de la victoria ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cale! ¡Si taparan ese! ¿Qué pasa? Este es... ¡Sí! ¡En ese momento de tensión! ¡Vamos! ¡Y en el final cambia y la cruza! ¡No se leen! ¡Tapa de ADS! ¡Cala uno! ¡Cala final de la clasificación! Si no falla Paraguay, ¡Perú clasifica! ¡Vamos! ¡Tapa de ADS! ¡Tapa de ADS! ¡Tapa de ADS! ¡Tapa de ADS! ¡Listo! ¡Quierre PIS! ¡Vamos! ¡Tapa de ADS! ¡Muy bien! ¡Piro que lo falla! ¡Atención! ¡Tapa de ADS! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Paro de ADS! ¡Gol de Paraguay! ¡Rover Piri para Paraguay! y de la gran responsabilidad pero muchachos que asumir la tiempo y el partido el paseo las semifinales las emociones que transmite la pantalla y de la televisión la tensión de ansiedad se prolonga a la mano cruzado cruzado en este momento si continúa la tensión la ansiedad para continuar los disparos y tiene que tapar hogares vamos a pagar entonces el lateral derecho de la selección guaraní la preocupación de pinoa no 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 y 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 bueno, saludos para todos bueno, un saludo un saludo fuerte gracias, arriba Perú señores nunca yo nunca perdí la fe acá está, mira mira ahí está la parola, ahí está el apagón bien el apagón bien el apagón bien el apagón ahí está, el apagón bueno chicos, es todo el video de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias por ver arriba Perú muchachos arriba Perú, nunca vamos a perder la fe soy un buen hincha peruano bueno bueno, buen partido para Paraguay, buen partido yo quiero agradecerle a Pablo para estar y eres un jugador histórico gracias es un jugador histórico a cuatro semifinales vamos Perú, si se puede arriba Perú carajo vamos si se puede de las buenas y de las malas estamos contigo Perú gracias por ver el video gracias por ver el video